Buenas tardes comunidad, estamos aquí en Nueva York, en toda la esquina de lo que son las oficinas de Google aquí en Manhattan. Conversamos con Alejandro Sio, Alejandro Sio es un joven venezolano de 24 años, bueno, venezolano neoyorquino, porque nació aquí, vivió aquí, pero toda su familia es venezolana. Alejandro trabaja en el departamento de operaciones de productos, un departamento que es una bisagra entre el departamento de desarrollo y el departamento de mercadeo, que es el que se encarga de hablar con los clientes y con consumidor final. Ellos son los que tratan de traducir todas estas sugerencias de los usuarios y de los clientes, las pasan al departamento de desarrollo para que a partir de ahí se hagan análisis. Alejandro es analista, hace análisis de su tema, estudió aquí en Nueva York y de hecho por su talento y por su capacidad de fe, fue adquirido, fue contratado por Google, nos comentó buena parte de su experiencia en esta empresa, una empresa que para él es muy dinámica, que apuesta mucho al trabajador, a que esté cómodo, a que trabaje bien, a que trabaje con buena vibra, con un buen espacio de trabajo. Pero también nos comentó de sus proyectos, de lo que él considera va a ser el futuro y habló algo bien bueno desde su punto de vista personal de lo que será la realidad aumentada y la realidad virtual como grandes instructores de la actual tecnología y cómo este proceso va a abrir nuevos espacios, va a abrir nuevos horizontes para la publicidad, para el mercado y, por supuesto, para empresas como Google, que han trabajado desde ahora en este tipo de conferencia. Con el punto de vista completo, Alejandro, trabaja en la empresa. Alejandro también se comprometió con nosotros en que va a irnos haciendo algunos comentarios adicionales sobre lo que conversamos hoy, porque no pudimos grabar en la oficina de Google, por política de la empresa, obviamente hay que respetar lo que dice la compañía y no pudimos tomar video de Alejandro dentro de las instalaciones de Google. Sin embargo, pudimos conversar con él, tenemos una interesante conversación que vamos a compartir con todos ustedes, vamos a hacer un trabajo que creo que les pueda interesar y, bueno, aquí estamos en Nueva York, seguiremos trabajando para ustedes, hay mucho contenido que hemos sacado de acá y, bueno, en contacto, sigan en Sintonía de Hormiga TV. ¡Gracias!